Así encontraron a Juan Izquierdo. Profundo dolor en el mundo del fútbol por la muerte de Juan Izquierdo. El zaguero central de Nacional falleció a los 27 años después de permanecer algunos días internado en el Hospital Albert Einstein de Brasil, lugar al que fue ingresado tras sufrir una falla cardíaca y desplomarse en plena cancha durante la derrota y eliminación de su equipo ante San Pablo en los octavos de final de la Copa Libertadores. Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Fútbol comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable. Que en paz descanse, Juan, estarás para siempre con nosotros, escribió la institución en sus redes sociales, anunciando la angustiante noticia. Este lunes 26 de agosto se había dado a conocer un parte médico alarmante sobre la condición de salud que afrontaba el defensor. Los informes del centro médico manifestaron que llegó, en paro cardíaco, de inicio indeterminado, secundario a una arritmia.